La intervención de esta tarde cobre a cargo de Flora Pescador Monagas, doctora de directa, máster en arquitectura del paisaje por la Universidad Politécnica de Cataluña, profesora titular de Universidad Fisumanística y Organización del Territorio y actualmente profesora publicitaria de la Universidad de La Palma de Gran Canaria. Ha desarrollado su actividad docente en la Escuela de Investigación de la Universidad de La Palma de Gran Canaria a la vez de participar habitualmente en distintos proyectos de investigación. Ha sido profesora al distante del Ecole de Suicultis de León, del Ecole National City of Air de Suicultis de Nantes, en Francia, en la Oxford Roots University, en el Fundante, Oxford, en el Fuerzo de Arquitectura y Diseño de Guadalajara, México, en la School of Landscape of Pennsylvania y University, y en la Facultad de la Universidad de La Palma de Gran Canaria, Faculty of Engineering and Institute de Chile, Japón. Autora del libro Viaje a través del Patio para el Ayuntamiento de la Espada de Gran Canaria, autora del libro Reachi de la Ansal de León, y en otros también en colaboración, como Los Campines de Canarias para el Pedrito Nacional y la RACVA, y otras publicaciones realizadas a través del programa BOMB de Interred MAC 2014-2020, como es el Islam, Islas como el Laboratorio de la Antropocena. Es asimismo autora de la publicación Biogrid, Análisis crítico del paisaje de Lanzarote para la reserva de la Bifera de Lanzarote, autora de numerosos capítulos de libros, como La ciudad de Buenos Aires para la Universidad de Alus, Dinamarca, y más arquitectura, además de múltiples artículos en la Revista de Relación Nacional e Internacional. Ha dirigido y organizado numerosos congresos, cursos, talleres de encuentros internacionales sobre paisaje, arquitectura, urbanismo, cambio climático y operación internacional. Trabaja en el estudio de MPC Arquitectos, en donde ha desarrollado numerosos proyectos que abarcan todas las escalas de la estructuración del urbanismo, del ambiente, paisaje y arquitectura. Parte de esa obra está publicada en diversas revistas especializadas. Fue directora de la Escuela de Arquitectura de las Palmas de la Canaria, dirigió un máster de Policación Urbanística y del Paisaje, fue directora de la Novena Mineral de Arquitectura y Urbanismo para el Ministerio de Vivienda y el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España, ha sido directora del Grupo de Investigación Rusquéis, dentro del Instituto Universitario de Investigación del Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. En la actualidad es presidente del órgano ambiental de Gran Canaria y vicepresidenta segunda de la Real Academia de Gran Canaria de Villas-Ambres. Ha recibido diversos premios y menciones nacionales e internacionales, así como teniendo obra publicada y expuesta en la Mineral de Arquitectura Española y en la Mineral Internacional de Arquitectura de Venezuela. Bajo el título de Nosotros las ciudades, donde tuvo el honor de ser seleccionada entre un grupo de mujeres arquitectas representativas en España por su dedicación y trabajo en el campo de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje. Les dejo con Florio Vescaro. Buenas tardes a todos. La verdad es que la charla que voy a presentar a mí me habría encantado utilizar las palabras de cualquiera de las que me han precedido, porque realmente se ha tomado trabajo de escribirlo y de precisar muchísimo. Muchas de las cosas que voy a contar, que voy a tratar de hacerlas a hablar de imágenes. Creo que los arquitectos nos expresamos con imágenes y probablemente sea para mí la herramienta fundamental para hacer las cosas. Quisiera darles una acción a todos ustedes también. Si ven que me he hecho el espacio que he hecho hace un tiempo con la brisa, pues puedo estar hablándoles todo esto. Lo primero que quisiera contar en relación con los artigmas, siempre es una cosmogonía o paradigmas o digamos que dispositivos que nos muestran gráficamente la posición en el mundo, la posición que mantenemos y también el paradigma de la naturaleza que estamos utilizando en cada momento histórico. He querido elegir estas tres imágenes. Una es el jardín de Versailles, un jardín que es realmente un entramado geométrico, como pueden ver, de dominio sobre el control de la naturaleza, parte de una idea de hierarquía muy fuerte, que organiza la ciudad, el territorio y el jardín, como hemos visto en alguna charla allá. De aquí, es normalmente entendido como la base de los jardines franceses. Los jardines en Marroco, los jardines geométricos, los jardines que muestran un dominio, o una concepción de dominio sobre la naturaleza. Hay también, durante el siglo XVIII y también el siglo XIX, hay toda una larguísima tradición de jardinería en Grecia, ingresa que se muestra al revés, sobre un paradigma de naturaleza, de armonía con nuestra historia, de armonía entre la humanidad, los animales, la vegetación, que puede llegar incluso a usar a veces lo romántico, lo sublime, incluso el temor. Se mueve en un contexto más de jardín emocional. Y la imagen que yo muestro aquí, es una imagen que realmente es una imagen de Nueva York, del Central Park de Nueva York. que hereda toda una tradición de las jardinerías inglesas, pero la gubita en el centro de una ciudad. Convierte en un espacio naturalista, en un espacio democrático, de acceso central de toda la ciudad, o de la parte de Manhattan, de la ciudad de Nueva York. Perfectamente tabulado, en su encarque rectangular es de la valla arquitectónica, pero que rompe, digamos que colisiona abruptamente, con la naturaleza romántica de su interior. Esto lo realiza Amster, que lo gana en un concurso, y llega incluso a dejar en su interior parte de las piedras o de las rocas que se encontraban ahí. Digamos que es una manera de mostrar la naturaleza de una manera muy evidente. Aunque incluye, además, otros conceptos, como el de parque urbano. Vemos como la jardinería pasa, digamos, de la monarquía a lo social, a lo demócrata, a lo perfectamente repartido, en un campo del organismo. Y el tercer acercamiento, que les quería mostrar, era de Jean-Claude Nicola Fristier, es un discípulo de Alfán, se habla aquí de Alfán, y de la concesión marroca de las ciudades, y la concesión escenográfica, el montaje geométrico de las ciudades, y cómo desde una posición no antinómica, trata de hacer un jardín, el concreto que estamos viendo, es el Partido de María Luisa, en Sevilla, es llamado para hacer la exposición iberoamericana o hispanoamericana de Sevilla, en el año 1929, y también para la exposición universal internacional de Barcelona. La concepción de la forestía se aleja de la dicotomía entre la naturaleza y lo geométrico, y el dominio, y trata de estudiar, y de hecho tiene algún libro, algún carnet, mensaje, o un pieza, muy dedicado a pensar en de qué manera la jardinería española, la jardinería ministerial, también forma parte de la historia de los grandes trazados. Incluye, se queda fascinado con los jardines árabes, y al final muestra un trazado, como lo que estamos viendo aquí, en el que mezcla perfectamente lo que es la concesión geométrica de la concesión de un jardín, y lo que es la naturaleza, distribuida a modo de salón en pequeños espacios en el interior de este jardín. Lanza también la idea de la sensualidad, el jardín de la emoción. Por eso tiene más que ser considerada como un paisajista modernista, pero lo es, digamos, con la lucha de las concepciones en la arquitectura y en el urbanismo de una manera epiterial. Lo es, sobre todo, en la construcción de kioscos, lo es sobre todo en la construcción de luptas de agua, de estantes, piensa en la sensualidad, en cómo la gente puede llegar a sentir, estar en un jardín a través de los sentidos, a través del sonido, a través del agua, a través del cromatismo, de la cerámica en los manzal, etc. Y llega a ser realmente en su discurso un verdadero nuevo, nueva concepción del jardín a partir de estas ideas. Forestier, además, fue también urbanista y también seguidor de la ley de Ornstein en el sentido de darle continuidad al territorio y al mensaje a partir de la naturaleza, a partir de la vegetación, a partir de los espacios libres, a partir de, sobre todo, en la ciudad. Aquí en Las Palmas hay un gustaría, ya se ha hablado de los planos de Las Palmas, yo creo que los más significativos son el de Laureano Rodio y el de Fernando Navarro en el marco temporal que estamos estudiando, pero yo decidí también incluir a López Hinchera, que fue el primer arquitecto canario que estuvo aquí. Les voy a explicar tres espacios y una de las cuestiones que yo quería desarrollar y que he ido encontrando a lo largo de mi investigación, porque que sí que he hecho una revista y que haya sancionado con un espacio, ya tenía muchas, pero yo quería entroncarlo con el modelo mismo, he ido seleccionando los espacios y al final me he quedado con estos tres. Uno es el Parque de Oranjas, evidentemente una representación de un sitio, un lugar que es un esquí desde hace un año, lo que es un identito. Otro es la plazuela y el tercero es el Parque de San Pedro. En el caso del Parque de Oranjas, en esta imagen, yo quería transmitirle esta corrida del libro que hicimos sobre jardines, cuál es la importancia del trazado y cómo a partir de una valoración exhaustiva de la ciudad en el momento en que se instala aquí el Hotel Santa Catalina, que era evidentemente un espacio privado, un espacio público, cómo se organiza, cómo se va poco a poco evolucionando un trazado y vistiéndose un espacio o un otro. Es algo que me ha sorprendido en la investigación que he llevado de qué manera en los espacios libres acaban completamente siendo borrados, la historia a veces se queda en pequeños fragmentos y al contrario de lo que decía el hermano en el estado más responsable, muchas veces hay que buscar los restos de esos espacios pero casi en los grupos porque desaparecen completamente y se vuelven a construir de una manera completamente distinta. A mí siempre me encantó la imagen en el plano de Laura Ana Arroyo y cómo dibuja los jardines de Santa Catalina en un momento que estaba la vega de Santa Catalina en medio del sustivo y cómo dibuja todo este trazado del sustivo del hotel y la subida en más para lo que estaba allí el campo de hoy que realmente era un dispositivo para los ingleses que se habían contado una manera de construir el mundo completamente distinta a lo que era la ciudad de la España en aquel momento. Así como la ciudad de España era una seda cerrada no aireada poco porosa poco preocupada por el espacio verde los ingleses listaban en Ciudad Jardín y en Ciudad Jardín a partir de este ejemplo una manera de vivir completamente distinta completamente organizada a partir de con todo el contrario de la porosidad de la cultura de los ingleses verdes y de la vegetación muchas de las especies que utilizan en los jardines todavía con la queda están perfectamente seleccionadas de palmeras de bravos de especies locales también y los trazados que introducen son trazados que nada tienen que ver con el mundo naturalista y la concepción más inglesa de los jardines también me gustaría decir algo sobre la arquitectura ayer estábamos viendo el gabinete literario de las púlulas de los golosas pues en estos años ya James McLaren que es el arquitecto de este hotel en el que se inspira en su reconstrucción Miguel Martín aparece con este tipo de estructuras yo diría eclépticas es difícil de decir qué estilo es este este estilo que aparece muchísimo sobre todo en estos años y estos corticos casi que analizan de esta manera de construir estos orientalistas como una manera de expresar lo exótico de un lugar es curioso alcanza por el encuentro entre bueno la isleta los jardines y el hotel los jardines realmente del parque de la dama se inician esto está son elaboraciones propias pero que están sacadas de la de la información que publica es el archivo de Miguel Martín que es quien se encarga de trabajar en este año cuando pasa a ser propiedad del ayuntamiento justo después de la primera guerra mundial la sociedad inglesa vende los jardines al ayuntamiento de su comprado y ese reproduce perfectamente el estado actual como eran estos jardines con esta digamos estructura naturalista azarosa que tenían en aquel momento y como empieza a pensar una manera completamente distinta de ser construido yo pienso que las ideas de Néstor Martín cuando Néstor Martín decía que había que construir en este jardín de Dorama conservando completamente todo ese almorado había que construir un lugar de exposición permanente de la artesanía local de la manera de la cultura local de la agricultura local una especie de plataforma de difusión de lo local en este sitio cuando me encontré con este plano lleno de construcciones que probablemente el hermano estaba tratando de construir las ideas que tenían Néstor sobre este lugar hay que decir que esto lo hace en los años 50 Miguel Martín y claro Néstor había muerto en el 38 con lo cual es recuperar unas ideas que Néstor había dejado comparense y que el hermano construía la ciudad de Las Palmas en la ciudad de Miguel de Miguel Martín es una ciudad muy estructurada él le da esta apariencia casi barroca con tridentes patas de hoja y el eje de Dorano siempre me llamó la atención ya desde el plano de Laurema pero también en el plano de Miguel Martín cómo quiere convertir una bizarra una charnera para la ciudad una especie de que ya se avanzaba como sea muy longitudinal y que él quería romperla con un eje verde transversal que subiera con las maderas esto nos lleva a todas las escadas Miguel es muy curioso cómo maneja como arquitecto la gran escala de la ciudad en la escala del jardín en la escala del hotel incluso la pequeña escala de la edición hace al final acaba siendo una concepción barroca una concepción más llegada a lo mejor a su cultura francesa que también tenía y hace un espacio simétrico eso sí conservando completamente todo el arbolado que viene de él construye este eje que él quiere para la ciudad de la escala no puede perderse en una concepción naturalista hace un trazado perfectamente rectilíneo que acá está enlazando completamente toda la estructura de este lugar si lo miramos también a la pequeñísima escala en este caso del pueblo canario que también queda convertida en la exposición para las ideas de esto a mí siempre cuando paso el pueblo canario y veo estos suelos siempre puse las canterías canarias me viene que tanta relación tiene con esto esta biometría es perfecta es como si hiciera un mancher sobre esta estructura y sobre ella construye con esta misma biometría de alfa que está creando la gran escala de jardín en la pequeña escala de Lucio del Nino hay otro personaje que llegó por aquí en los años cincuenta que trabaja en colaboración con Miguel Martín que se llama Rubio Tudurí Nicolás Rubio Tudurí es un arquitecto en realidad era de Baleares pero fue director del parque de Injardines en Barcelona y se encargó de muchísimas cuestiones allá y llegó aquí tras el exilio voluntario que hace tras la guerra civil y sanóbal y se encarga de dar muchísimas ideas para la construcción de la trasera del Hotel Santa Catalina y también con la realización de la subida de los humanos a mí de todas maneras de Rubio que he hablado muchas veces de él le digo yo no voy a hablar muchísimo hoy de Rubio pero sí que tenía muchas ganas de traer puesto que me voy a centrar mucho en temas de animales y de sus formas y quería traer esta inclusión que hace en la trasera de Hotel Santa Catalina entonces ya parte de la mano toda una colección zoológica del humano es una idea muy ilustrada Rubio Tudurí realmente no fue un modernista y digamos que es un obceutista es una persona más vinculada al mundo clásico llega incluso a defender el jardín latino también como posibilidad es discípulo de Folistiel el único discípulo que tuvo Folistiel y fue muy curioso este momento de zoológico en las palmas como una colección de muchísimas especies animales a la vez de muchísimas especies botánicas como las colecciones se convierten en una manera de traer el mundo donde la gente no puede cuando la gente no puede visitar el mundo se trae el mundo sean de árboles sean de animales etcétera para poder tener la posibilidad de disfrutar de hace esta lucha hace también la trasera los jardines de Dorama con todo el mito de la concepción mitológica de las grutas y del agua el nacimiento del agua el nacimiento de Bebé había muchísimo claro sobre esto y también hace esta pequeña fuente que está en la plaza bueno no es una plaza está en el Pío XII que yendo estos días a buscarla para hacer una foto me encontré por la traza y estaba desaparecida probablemente se ubicará al lado de pues estas son las obras de la metro guapo aparecerá por algún sitio pero yo espero que eso suceda estos son un poco los cataclismos que suceden aquí y es algo de lo que lees como el zoológico desaparece lógicamente ya no es una manera de tener animales en la ciudad pero este tipo de digamos de patrimonio no debería desaparecer para mí el parque de Rodama desde la concepción de Néstor desde su cartel de Gran Canaria es una obviamente a pesar de toda la historia que tiene fragmentada y de digamos de distintas capas que se van pasando sobre él es una imagen muy potente de lo que hizo Néstor por la ciudad él lanza una imagen que la reconstruye por su hermano y que prevalece en la ciudad de La Palma vemos todavía como esas laderas están verdes detrás de todas las laderas vemos como también de alguna manera ese eje transversal que atraviesa la ciudad se mantiene otras cosas en detalle también quería traer otro espacio que es el de la plazuela el de la plazuela yo creo que es uno de los espacios que más se han modificado en La Palma tenemos una concepción fija de él pero sin embargo si lo estudiamos minuciosamente nos vamos a contar a qué velocidad ha ido cambiando este lugar y cómo se ha ido transformando rápidamente de una cosa a la otra he podido hacer gracias a la a la Dora de los años a la misma de México a mucha gente que me haya dado también a Enrique Pino la hija que me ha ayudado muchísimo una reconstrucción de este lugar y de cómo ha dado vueltas y ha sido transformada con muchísima intensidad este proceso del grupo es de Enrique Espínola padre de González Enrique Espínola González que lo hace en su día para mostrar inicios de la plazuela que era prácticamente la continuidad de un paseo que había en un viento del tini justo en esta zona en unión del espacio del gabinete que ayer nos hablaba Mauro González y bueno era realmente una plazuela sin ningún tipo de equipamiento ni de... se había construido un modo por así decir sobre el miniguar la plazuela es un lugar que ha evolucionado tantísimo ha cambiado tantas veces que a veces yo prefiero llamarme la plazuela porque ha tenido que esté mi nombre ha sido llamada varias veces Plaza de las Ramas Plaza de los Parcos Plaza de Canalejas aquí tienen el dato completo de los nombres que han contado sobre este sitio la primera el primer proyecto que se hace sobre este sitio lo hace Laureana Royer antes del final del siglo XIX realmente es un es ponerle familiar porque no no incluye nada más pero hay algo muy importante es la la llegada de la iluminación y por lo tanto de la farola a la ciudad y también la llegada en este caso es un tiempo de música de cómo sacar la música del teatro y hacerla popular llevando a la gente ya tiene esta idea que también tenía por el pie de cómo llevar al jardín al parque urbano llevar aquellos elementos que pertenecen o que están encerrados este espacio no se llevaba nunca a construir de esta manera pero sí que es curioso observarlo es el propio Laureana Royer en el año 1908 y para el entonces alcalde Androsio VIII de Mendoza hace el ajardinamiento propone una propuesta de proyecto por este sitio que se llega a construir es muy curioso la manera de hacerlo porque propone un estanque un estanque en donde incluye aves exóticas patos especies de colores en una plaza en donde también hacen una pajarera para es una plaza en donde también pone librómetros pone todo tipo de elementos técnicos termómetros que había en aquel momento para hacer como un especie de dispositivo de la ciencia y a la vez del mundo tiene una idea ilustrada de concesión del espacio y también hay el de la primavera que existe la bohemia y la música que los trabaja conjuntamente con Fernando Navarro es un aplauso yo cuando veo imágenes de este sitio la veo en catadora la veo con una jardinería cuidada introduce los picos marcofila por primera vez si tú ducen las palmeras hay mirtos hay grotos hay se pueden ver muchas especies de diagra exóticas y el gran estante donde estaban las aves sobre este espacio Fernando Navarro a veces se confunde si este espacio es de Fernando Navarro o de la orea y realmente lo que hace Fernando Navarro es trabajar la ampliación del espacio de la orea y hace una ampliación sobre el barranco con un volado en donde incluye pues ya una zona de caimento de jardineras etcétera que están en la estera de la necesidad de introducir un material colorista un material novedoso que era que en aquel momento la reivindicación incluso de una manera de hacer que ya Forestier estaba en aquel momento reivindicando la de los azulejos la de los colores la de los quioscos o así el propio Fernando Navarro cuando muere Tantocio estaba en dos que muere en el año 1922 se plantea hay una digamos que la sociedad canaria quiere ser de un homenaje y se encarga una escultura a un escultor italiano como muchas otras esculturas que tenemos en las palmas que en esos años se encargan todas a Carrara y Carrara las distribuye por distintos talleres de escultores y en este caso se llama Alfredo Neri muchas veces todas hemos leído muchas veces a Neri porque está firmada pero luego lees de buscar el personaje y se llama Alfredo Neri y la la ubica en medio de dos estancas que la tenemos aquí sobre y vemos la traza del proyecto de la URANA a veces se confunde pero lo que está haciendo realmente Fernando Navarro y además ya había muerto también la URANA es un nuevo proyecto sobre este lugar un nuevo proyecto con dos estancas y con la ubicación de este documento a los ciudadanos estas son imágenes de cómo queda la plaza en ese momento que es completamente distinta en donde las plantearon instantes con cerámica colorista y con unos subtidores en forma de rana que los tenemos hoy en día parecidos no son exactamente lo mismo y con la ubicación del monumento a la consulta de los ciudadanos aquí vemos el proyecto de Alfredo Neri es algo distinto a su manera de la construcción posterior sobre todo en la cara de Ambrosio que lo vuelve Ambrosio estaba cuando era sobrino de esta realidad y de hecho se parece mucho cuando vemos la animación de esta escultura y bueno y también vemos cómo hay una mujer que está adelante y hay tras la restauración que se hizo en el 2020 hay un historiador que comenta la historia de esta mujer que yo no tiene ni idea que se llamaba Loreto Martín Castillo y que era la amante que aún no se gustaba menos es lo que tenemos aquí y también me busqué si realmente la figura de esta mujer era Loreto y al final me encontré que hay hasta por ebay se subastan figuras de Alfredo Neri un escultor de la gente que tiene también cosas como una obra interesante en Colonia figuras que son muy parecidas a la figura femenina que tenemos en esa cultura probablemente es una manera de hacer del escultor porque además las esculturas venían a las palmas y los escultores no conocían a las personas y ahora en los años 50 se produjo otro cataclismo sobre este espacio estuvo aquí como arquitecto municipal John Margarine padre de John Margarine también arquitecto que fue candidato de la Escuela de Escritura de Barcelona poeta que tenía un premio de Cervantes y estuvo durante 10 años nada más y en 10 años hizo cosas interesantes como el mercado del puerto y no sé si a Tavista y hizo una modificación sustancial sobre la plazuela que en aquel momento ya se iniciaba digamos las ideas de hacer la autovía hacia Tavila y también empezaba a decaer en este lugar estaba el hotel Monopor y plantea un cambio radical del estante de la rama y ubica un nuevo estante en esta posición él levanta el monumento a dos ciudades de Mendoza sobre le pone jardinería y un reloj modifica también el suelo y pone una rosa de los vientos en el centro y en este estante introduce de nuevo pato desaparece la rama pero ahora comienza el pato por el pato de la rama la obra de la obra de Jean Marguerite está precisamente este monumento que hay en la plaza de esta Tavila Morales dedicada a Tomás Morales y lo hace sobre un de Cádiz que quiere simular una lira y en una pared que parece una onda realmente una onda atlántica como si fuera agua petrificada donde está el monumento de Tomás Morales justo delante y con unos chorros para los más antiguos cuando llegamos al instituto les recuerdo los que tenemos ya una cierta edad y también hay unos bancos con unos signos no sé si lo recuerdan me estaban cogiendo con unos signos y era como muy curioso que ya han desaparecido completamente en el año 86 tiene lugar un proyecto que me costó muchísimo encontrar que es el de Sergio Pérez Carrilla aquí se ha nombrado a Sergio Pérez Carrilla en estos días y yo también quería traerlo y también quería saber exactamente porque si uno no investiga al final esto ya se te olvida y si las cosas desaparecen pero al final esto ya también se emborró y quise buscarlo y gracias a Ana Lola que encontró el proyecto de Sergio Pérez Carrilla pude ver que realmente él hace una modificación no sustancial probablemente lo hace con un poco de dinero y transforma de nuevo el estanque lo convierte elimina los patos y aparece una rama de nuevo y el monumento quedándose todo el mundo se lo rodea de agua y yo creo que lo que quiero es ser un homenaje al momento de ese mano al momento de las plazas de los entanques con las manos pero de una manera esencial Sergio Pérez Carrilla es un arquitecto evidentemente que hizo su tesis sobre el nacionalismo es un arquitecto que entiende perfectamente digamos la no necesidad de un monumento para expresar un espacio de una manera esencial y hace un espacio muy limpio que no llega a lo emocional de la gente realmente fue bastante polémico en la sociedad y bueno aquí le enseñó la pérdola que quería un poco recordar aquellas pérdolas que había hecho de Nehuá en aquel momento los árboles que incluye gana también un poco de terreno ya en ese momento tengo que decir que ya se había hecho la autoría de Tafía la plaza de Taflazuela había quedado completamente cercada por tráfico rodado incluye de nuevo un macetero y un balaute elegante poniendo un filtro con la carretera y bueno y hace algunas luminarias con otra estética completamente distinta aquí tenemos una imagen para los que nos habíamos olvidado una imagen de este lugar como había quedado introduce también un suelo con la mera un árbol muy negro de escala que es bastante grande y al fondo se mantiene la escultura de ambos también me costó muchísimo encontrar Lara y la autoría de Lara porque en la mayoría de Serio de Carrilla habla de otro escultor pero al final encontré a Lara que podía hablar con él de Eugenio Correa el viejo y hace esta rama que fue en su día también nunca fue terminada este espacio hay que decir que los años que estuvo no se terminó por lo tanto nunca se tuvo el efecto final de este espacio se quedaron en los tubos sin conectar a mí me parece una figura muy modernista al contrario de lo que es casi un gesto una especie de además de mar no de Carrara una rama como punto de saltar está en tensión y bueno hoy yo creo que se debería recuperar y se debería ponerlo en algún sitio porque es una figura realmente curiosa ya tras la polémica de este espacio y bueno se decide porque a qué pasa en estas cosas es cataclísmico todo esto cómo desaparece completamente una y enrique Espino en ese momento que era arquitecto municipal hizo una grandísima investigación sobre este sitio que a mí me ayudó muchísimo para poder hacer este recorrido y hace un espacio bien esencial pero con la presión que se estaba pidiendo en aquel momento de restaurar el estante de la plaza y restaurar en la plaza de Fernando y plantea un paso de peatones en la autobía porque ya es un lugar bastante digamos hostil pone de nuevo un estante en el centro los árboles hay que decir que se han mantenido casi siempre este paseo de árboles también aquí hay otro problema que estaba unido a las distintas maneras en que se iba concediendo este espacio y hay la necesidad de pensar en un espacio si es para estancia o si es para paso y a veces el paso de iluminación de la estancia en este momento sucede realmente Enrique Espino es un trabajo importante de búsqueda de información sobre las antiguas ranas que son exactamente la de la casa bolsaria la de la casa civiliana que era la que había hecho las ramas de los tiempos que se han animado hoy esta es la hermana al final la cerámica es neutra la construye con una cerámica neutra y tiene dos ranas que son una de Juan Correa un personaje que ha ido haciendo obra en el espacio público cada vez más interesante y curiosamente esta ya que está diseñada por Juan Correa se funden porque son de bronce no son de cerámica se funden en el taller de Uriña Correa Rico el que había hecho también anterior con lo cual hay como una especie de entendimiento muy curioso yo con esto me quiero contar la historia de las ranas porque a mi tanto volver de las ranas a los patos a los granos a los granos al final me quedé pensando también en Versailles en el estanque de Latona que es un estanque dedicado a la antología de Latona que era la amante de Júpiter y que tiene unos hijos como de ellos será el mito del Sol y el Rey Sol que es el 14 pues la Vilar Juguero Latona se supone que fue como mito tuvo que huir y en un momento determinado con dos niños pequeñitos va a buscar agua y los campesinos no le dejan el agua esto está recogido en el libro de la metamorfose y entonces ella bien lanza una maldición y los convierte a los campesinos en ranas a mi esta obra de los hermanos Marcí me parece increíble esta transformación de los campesinos como se van convirtiendo en ranas o como dicen los agricultores salvos sancioneros porque sueltan agua por la boca y veo como esta idea que tuvo un efecto fuertísimo durante los aviones de Versailles cuando se construyen son recuperados por Fauristiel que es también lo que les quería contar como lo lleva el parque de María Luisa en el parque de María Luisa está esta fuente de las ranas son ocho ranas que están ubicadas específicamente alrededor de un estanque circular con un jardinería de un nuevo paseo está tal cual tiene en el centro una tortuga y un pato que tiene también una representación del tiempo etc está hecha con cerámica sevillana está casi todo el parque de María Luisa de Fauristiel está construido mucho inspirado en la tradición de las cerámicas locales en este caso se llama la fábrica de Montalbán y es curioso porque esta misma fuente de las ranas es idéntica a la misma en la plaza de los patos de Santa Cruz de Tenerife es exactamente la misma se la compran una cerámica de Montalbán y la ubican en ese espacio y también es idéntica a una que está en México en el DF en el bosque de Chapultepec que también se la compraron una cerámica de Montalbán que es una historia muy curiosa esto debe ver como las ramas al final que mantienen este desgraciado con toda esta historia como va pasando de un sitio para otro y lo quería traer simplemente porque a veces nos quedamos con las cosas y es yo creo que es interesante profundizar en ellas y ver de dónde salen por qué están y qué sentido tienen el último yo no sé si me estoy pasando si voy bien el último espacio que quería contar y espero ser que también me utiliza y también es un espacio de cataclismo en el Parque de San Pedro es un espacio que ha sido trabajado a partir de un sedimento de una manera de construir de los espacios más antiguos que hay en Las Palmas realmente ajardinado tiene muchísimo que ver este espacio cómo se construye para mí es el emblema más grande que hay en Las Palmas porque toda la vida tiene nada lo que es la presencia del modernismo en las ciudades de Las Palmas tiene que ver con la burguesía de la que se hablaba anteriormente con la burguesía comercial tiene que ver con los puertos franco con la construcción del puerto de la luz tiene que ver con todo eso cómo se ve en un determinado momento y se empieza a transformar un espacio a costa de la ganancia del suelo animal en el origen era un lugar donde estaba la ermita de San Pedro y también la ermita de San Sebastián la ermita de San Pedro es un lugar que acogía la ofraría de Mareantes y el santo que velaba por las Mareantes y la de San Sebastián la de protección frente a la epidemia no recuerdo que aquí ha habido ahora hemos pasado los códigos estamos en ello pero también en las paredes había momentos de correr amor y necesidad de replantearse la vegetación de la ciudad la porosidad de la ciudad la distribución de plaza y esta alameda vieja que era como se llamaba la alameda antigua se construye en aquellos días cuando se desde el tiempo que se empezaba cuando se destruye la ermita de San Sebastián y aparece una pequeña alameda una alameda siempre es un espacio exterior a la ciudad aquí estamos al lado de la portada de la ciudad que normalmente es el paseo en el río bajo los alamos pero esa palabra la alameda que viene ahí y como con la transformación de la ciudad de las palmas la transformación del cuerpo subida hacia el puerto de la luz vemos como este espacio vamos a ver como este espacio va ganando suelo, mar y va incluso al final perdiendo su ínculación con él las primeras imágenes que hay de este espacio es con ya una ganancia importante para tener de referencia es que sería ahora la ermita de San Sebastián estamos viendo al revés esto sería la calle de Triana y esto un modo que se ha armado ahí ya lo vamos a ver en esta imagen como se va haciendo un modo y se va construyendo este espacio y se va digamos buscando la visión ciudadana de tener un parque de la ciudad un parque dentro de lo que es el casco bueno de las palmas que en aquel momento era un casco muy estrecho un casco que necesitaba de la ampliación de este tipo de ideas realmente el que hace el proyecto que se disputa es que de Tocando Navarra en el año 1914 como hace un parque ya podemos ver de naturaleza paisajística muy fragmentado con pequeñas islas de vegetación o parterras de vegetación y que introducen en su centro además un kiosco del músico que era algo también sería podría haber sido no llega a ser el centro el primer kiosco y el segundo kiosco de la música que se hace y aparecen también los kioscos los kioscos ya dedicados digamos a una como pequeños dispositivos de comercio también aquí se ha hablado de la torre Eiffel y que se puso la exposición universal en París en aquellos años la torre Eiffel cuando se sale a hacer la exposición en ese lugar realmente uno de los elementos que aparecen son los kioscos relacionados con lugares para refrigerios para los refrescos para el café hasta ese momento los kioscos en jardinería o antes de esos años estaban ubicados en el interior de jardines pero eran pequeños templetes eran pmederes eran folillas eran cotaches eran otro tipo de cosas pero en el momento que digamos se relacionan con lo urbano se relacionan con el comercio aparecen con la misma estética muchas veces que los kioscos de la tradición histórica de los jardines pero con una funcionalidad completamente distinta el primer kiosco que aparece en este espacio es también de Fernando Navarro que aparece en el de hoy estar que es como de el místico y es como un torreón un torreón calmenado que tiene una ventana gótica bastante indifinible porque sería en el caso yo diría eclipsismo para poder decir cuál es el estilo pero desde luego que enlaza con la tradición histórica de kioscos en el interior de jardines siempre digamos con una cierta alegría formal el otro kiosco que aparece al otro lado allá justo al lado de la villa de San Pedro es de la Oriana Arroyo y es un kiosco también que aparece la cúpula volvosa tal como la del hotel que llaman el hotel Santa Catalina y la otra están hasta en el tipo gótico desgraciadamente este kiosco está realizado con madera se hizo con madera acabó en la plaza de la feria lo vi muchísimos años después y desapareció evidentemente porque está construido con material en el mundo en el año 23 aparece el kiosco modernista el que tenemos en el cartel es el momento en que Mazanet que es de hierro de Fernando Navarro hace este digamos este homenaje yo lo veo como un homenaje a la arquitectura de kioscos en los jardines es de planta tonal como muchos otros kioscos digamos y templos históricos pero lo recubre completamente de una cerámica de manises una cerámica espectacular no sé si fue el que llamó a este kiosco una caracola marina por su aspecto al principio casi estaba de ornamentos de cerámica lo hace para un concesionario en aquel momento los concesionarios podían proponer y construir en una ciudad un kiosco y el imputado y a cabo un tiempo lo pasábamos este es un poco el caso de este kiosco que era para Pablo Castellano que sus iniciales están en el kiosco en un modelo lateral también tenía la posibilidad de hacerlo con otros materiales que no fuera madera da la posibilidad de hacer grandes panas de cristal o que sea muy experto esto está hecho totalmente con la de Gillo aunque tiene hielo dulce ya en los piraleños y bueno la grande ventanal está hecho con los emplomados de los hermanos momillantes entonces eran conocidos y siguen estando porque los he buscado son realmente han hecho muchos emplomados históricos muchos emplomados muy conocidos como puede ser Hotel Parra de Madrid o muchas otras paraigresias y bueno que tenemos aquí una pequeña representación de ese trabajo de esa empresa también el kiosco de la música de Mazzaner se construye en ese momento estamos en la medida del 27 aquí siempre se hablaba del mismo Tandivo hay que darse cuenta que simultáneamente que se está construyendo esto empiezan a haber digamos arquitectura nacionalista en Ciudad de Madrid hecha por Miguel Matito simultáneo esto es un kiosco también curioso con una imagen potente con una cubierta de falcones y con estos volados en semicírculos muy llamativos y curiosos el problema de este kiosco posteriormente es que estaba construido enteramente de madera este kiosco no estaba hecho ni con cemento ni con cemento ni con cemento y por último en el lado en el lado de la mitad se quita el kiosco de la Bernaroya y aparece este riquelaforé para venta de flores posteriormente se hizo para venta de prensa se llama el kiosco de las flores el kiosco de la prensa o por todo digamos su funcionalidad cuando se ve el kiosco de la música es un kiosco de estilo difícilmente clasificado yo diría se han dicho alambista también con con una almena con una estructura de cerámica de color rojo el parque en ese momento si ustedes lo ven aquí el parque tiene esta forma que de poco a poco van a los terrenos armados y había llegado a esta forma se puede ver a más estilo distinto de jardinería aquí muy fragmentado de parteres muy pequeños aquí caen mayores y en este caso la principiante construcción de una iglesia que posteriormente no se hace la parcela de la iglesia de la antigua de la iglesia principalmente de San Sebastián estaba vinculada a la propiedad de este lugar y ahí como se empieza a construir el merdique para ir ganando suero armado en este club hay imágenes que está sacada una de la tesis doctoral de Vicente Seminayana en el que ya se ve qué va a pasar con este espacio y cómo se va como yo para mí no lo mostrán morimos no eran de este espacio especialmente su pérdida de relación con el mar era un lugar donde la gente venía a pasear y se relacionaba con el mar se iba ganando suelo al mar y seguía haciendo un paseo vinculado al mar vinculado a los antilleros vinculado a la construcción del mar y de repente o de pocos años en los años 60 la construcción de la ciudad del mar y ya vemos cómo quedó el parque de San Terno quedaba como un parque interior de la ciudad ya perdió completamente su vinculación con el mar y bueno y aunque sigue contando su historia a través de en esta foto de la escanda del año 66 vemos cómo el parque que realmente el sentido que tenía de estar al lado de la portada de estar al lado del antiguo puesto de la espalda de estar al lado se pierde completamente en esos años aquí vemos cómo se simultanea la construcción de en este caso del hotel parque de Martín con todavía la antigua estructura del parque de San Terno que es reformada por el trinco y píbala con buen criterio ya con un estilo único en robando inglesas de jardinería y haciendo ya un único parque aún quedaba la parte de esta de los chingos que quedaba todavía realmente el arbolado mucho de este arbolado y los antiguos parmenos que se habían plantado en el frente de este parque se mantuvieron durante muchos años y en esos años en el año 86 nos encargaron la reforma del parque de San Terno en este caso venía obligada porque se incrustaba aquí el paso desde el hoyo en la estación de Guagua en el interior del parque nosotros realmente lo que hicimos en este trazado este es el estado en el que nos encontramos el arbolado lo levantamos completamente hicimos a ver todas las especies que habían ahí y el estado en que nosotros íbamos a llevar a partir de sobre todo el sentido darle sentido a lo que era la construcción de los distintos piojos que estaban aquí dentro que habían ido cayendo en la estructura del parque pero que no había significado una modificación en la estructura del parque a pesar de la importancia que tenían esas dificultades aquí vemos los tres pios porque se mantenían en este momento y esta era la imagen actual por así decir que nosotros nos encontramos con la fila de palmeras de Tenezcana en fachada el piojo modernista y bueno en el que vemos la programación de la calle de Triana le dedicamos un espacio desde la Tana del parque a cada uno de los kioscos sino está digamos que abrimos el espacio el círculo sobre el kiosco modernista necesitaba esa ideación un espacio para él solo para ser contemplado desde todo punto de vista y también se integró lo que era el kiosco de la foret de la prensa a la zona de la ermita de San Pedro aquí vemos cómo estaba la vegetación en el momento los pios con los filas de aquí las palmeras muchas de ellas han ido desapareciendo y por lo que esto fue hace 30 años casi han pasado todos estos años sobre este espacio el kiosco modernista estaba hay que decir donde estaba lamentado en aquel momento cuando llegamos había en este en la realmente tenía tres plantas que era un sótano o una planta abajo por así decir la planta de la cúpula que en aquel momento se utilizaba o se utilizaba como cocina y había un incendio y se había reventado la cúpula había habido infiltraciones de agua había reventado el problema y desaparecido parte de las piranetas del cerámico hubo que hacer un trabajo que estuvo casi dos años trabajando en la recomposición de este de este kiosco que dirigió y sin finallar yo estuve casi que de fotógrafo de él eran unos arquitectos muy jóvenes haciendo un trabajo que fue para nosotros un verdadero orgullo poderlo hacer y poderlo emplear se hicieron la cerámica se dibujaron muchas veces por medio la cerámica con unos grandes expertos que la cerámica tiene en los ríos que entonces hacía también un trabajo para la casa real para muchos sitios hoy ha desaparecido esta cerámica pero se hicieron unos moldes y se volvió a darle sentido todo esto se tuvo que hacer el interior prácticamente porque había desaparecido casi todo hasta su y la recomposición de las vivieras de Muminán que dentro de lo que es este espacio realmente era lo que mejor se conservaba mucho mejor que la cerámica simplemente habían desaparecido a veces parte de las letras habían desaparecido parte de los cristales pero habían pasado tubos que había roto de los cristales que siempre era más fácil mantiene una estética muy semejante a la estética que en su día hablaba Trinidésimo que ya también se comentó sobre la estética modernista que se hizo en la estación del norte en Valencia una estética que llevaba la fruta a colocar al espacio digamos de la exposición ayer hablaba Daniel Montes de Oca de 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 Néstor Martín y yo pensé bueno las guirnadas frutales también habían colocado años antes Rafael Mazanel en el dios como de mixta con una temática de plátanos de piñas y de de los frutos locales de la agricultura local es curioso cómo coinciden todas estas digamos estas ideas como las ideas son como caminos que se trasladan a través de la persona y se concretan y encuentran como las enormes incidencias la manera de pensar la manera de empezar el dios como etnista estaba planteando también digamos una exposición de lo local y de su agricultura el dios como de la fórez estaba también en un estado muy ambiental pero pueden ver aquí había habido desde que se había un horario que nunca se había restaurado y estuvimos aquí durante todo este tiempo en su restauración hoy tiene ya otros colores no sé qué colores completamente cambiados y el diosco de la música de cancianes de no sé si los mayores los que son mayores nos acordamos del estado en el estado realmente no era recuperado estaba completamente perdido aquí todavía vemos en esta foto ya nosotros habíamos hecho todo como trazado en el parque como estaba todavía en explotación el quiosco a pesar de que amenazaba ruina había desaparecido la cubierta que tenía había sido sustituida por unos hiernos y unas lonas que estaban aquí caídas que se habían caído totalmente en girones sobre el espacio y las columnas que sostenían este espacio estaban incluso desplazadas en un lugar del sitio y amenazadas con pared este es el estado anterior en el que se encontraba el día que el ayuntamiento decidió demorarlo el día que se demoró tuvimos que llamar primero a desinspección había que desinspeptar estaba el mismo en todas las situaciones se hicieron muchas propuestas esta es una propuesta entre Tampino el quiosco exento para poner el centro nosotros hicimos un primer quiosco exento también con cristales buscando una estética modernista de una manera esencial con la playa estética u otras alternativas una exenta y una a gozaje al banco al pasado pulvo que hemos institucido en el parque de San Pedro se decidió construir esta ley la verdad es que para nosotros era la que mejor representaba la producción del parque de San Pedro con el marzo y un homenaje a los carpinteros de Rivera y un homenaje a los astilleros que estaban ahí su idea de música también estaba en muchos de los elementos que están construyendo este espacio lleno de cables lleno de bueno estaban aquí en el piso de las mancas y estaba previsto también ponerle cristales de Murano este kiosco se medio construyó y fue muy polémico y a veces hay que hacer de caso a la gente y fue demolido completamente y desapareció yo le dejo muchísimo nosotros agradecemos muchísimo el apoyo que tuvimos en aquel momento porque fueron años de polémica el kiosco y tuvimos realmente muchos regalos como este de Manuel Padorno cuando me dedicó a la provincia esta imagen con una reivindicación de ese kiosco antes de que lo recogieran precioso cuadro que mantengo en mi despacho y que me hace atarme a la realidad esto es lo que me imagino lo último que pasó con este kiosco también estuvimos de alguna manera o indirectamente involucrados en el año 97 ganamos un concurso de mobiliario para la ciudad de España un concurso para hacer un mobili para hacer paradas de guaguas etcétera que no les enseño pero que lo hagamos y que tenemos que ir con una empresa asociada con una empresa que era Juan Carlos Deco Juan Carlos Deco que se ocupa de prácticamente de todo el mobiliario urbano de toda la ciudad europea nace en París y ahora mismo está haciendo mobiliario de toda el parte vino con nosotros en aquel concurso y ganamos con él pero posiblemente el ayuntamiento lleva un acuerdo con Juan Carlos Deco y que a cambio de la producción de mobiliario que tenía ya en producción por ejemplo Parísino que se puso aquí kioscos parísinos con leones en el año 97 a cambio de eso reconstruyera el kiosco de Mazaní ahora sí no de madera de piedra con pilares metálicos y con esa imagen claro nosotros nos quedamos fuera de la inmediatamente del concurso y nos quedamos un poco asombrados de cómo es la historia cómo se cierra esta historia yo para terminar lo mismo quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado a construirlo o sea han sido últimamente yo tendría que escribir todo esto y tengo muchas cosas escritas pero me encanta ahora dedicarme a la investigación histórica y buscar y rebuscar sobre la historia de las palmas o la historia de las verdines y todo esto y ha sido para mí realmente muy emocionante encontrar muchísimas cosas que creía olvidadas y perdidas y que realmente si me preguntaran si la cultura modernista está toda en esta ciudad tendría que contestar que la fuerza de los hechos te lleva a ello y que está probablemente muy igual y con esto nada más gracias ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? doña Flora primero que nada lo primero que me surge es decir es usted muy valiente exponer su proyecto y tratándolo usted misma con la parte frustrada que puede ser ese teosco y que es un proyecto bonito que se debería reponer en algún sitio puesto que fue frustrado en aquel tiempo y usted dijo algo y le pregunto como que se emborrón a la mente cuando algo llega a fallar cuando se quitan elementos de una ciudad dijo algo así parecido algo parecido se emborrón a la historia se emborrón a la historia porque se pierde el hilo de las cosas y por ejemplo el momento de la plazuela de Sergio Tereza Ardilla si uno buclea incluso si busca Sergio Tereza Ardilla sin más los animales tenemos visita eso si uno buscaba en internet y pensé que está todo en el hospital no lo cuenta se pierde se pierde el hilo de la historia porque todo realmente a pesar de que la historia en estos lugares haya sido borrón y contanueva borrón y contanueva y otra cosa y otra cosa a Palma a veces es así eso que es la conclusión lo triste es que no quede el hilo de esta historia no es posible hay que cortar entonces en otro tiempo leí que se se decía respecto de la el haber borrado el barranco de Iniguada que se perdió el paisaje donde se había se había el elemento natural barranco era el que estaba haciendo igual que el Guadalquivir a un lado la fundación de Sevilla y al otro lado Triana la expansión igual que esa Sevilla que tan vinculada tenemos nosotros en su trazado dicen los nombres pues se borra el barranco y se pierde el paisaje de Faicán y entonces se descalza la cultura y se pierden los referentes con lo que podiendo leer la novela los niños de ahora no saben dónde está ese paisaje y dónde está un puente y otro puente y todo lo que allí acontecía entonces se afirmaba que cuando un elemento natural o un elemento constitutivo de nuestra geografía del paisaje urbano se pierde se descalza nuestra cultura se descalza nuestra identidad nuestra y yo viendo la hora se me evocaba todo ello y lo mucho que hay por hacer de devolverle ese barranco a la ciudad como que ayer mismo se decía de declarar como PIC a el monumento de interés cultural ¿no? a este kiosco pero y el rescate de las muchas cosas como el frustrado proyecto suyo que con cristal de murano debería tener la ciudad nuevamente en algún sitio entonces tenemos que reivindicarnos en la memoria en el registro que tenemos de la memoria para devolvérselo a los niños de hoy y que leyendo el FIC puedan pasearse por el lugar ¿no? y que devolverle que si las poquitas veces que viene el barranco era nuestra gloria decía FIC en cuanto venía el barranco ¿verdad? porque allí venía todo lo que arrastraban las aguas y alguna empresa tenían ellos que chascar después ¿no? entonces es muy serio la exposición que ha hecho y la necesidad que tenemos de recuperar tanto que hemos perdido para afianzar nuestra propia identidad y perdonen que yo pise su discurso pero cierro diciendo ha sido usted muy valiente en su exposición no eludiendo nada y exponiéndolo tan desafectadamente como lo ha hecho gracias yo sí que creo que la memoria posiblemente lo que tiene que pasar es que la memoria se mantenga no creo que los proyectos puedan ser trasladados de mi familia sí que creo que todo lo que es interpretar se puede volver a hacer pero no lo mismo yo no creo que tengamos que volver a hacer aquello que estaba allí creo que la vida no llega y las cosas cada vez son distintas y lo que hay que hacer hoy es interpretar el hecho geográfico de la innovada en ese sitio no creo que sea su recuperación completa para menos esa la que tenga que suceder pero sí desde luego lo primero que se debería hacer es parar los coches evitar los coches que no sean afortunadamente y que sea otra vez el hecho geográfico que no sean los dos digamos grandes barrios de las formas de esta utilidad a partir de ahí yo creo que una idea de concurso una idea de muchas interpretaciones y la idea de de una vez para un futuro la visión no es hacia atrás de recuperación exactamente de las cosas sino de recuperar la memoria que es una cosa diferente que es otra cosa diferente que la historia se quede pero la vida lo lleva y siempre hay que volver a tener y esta es una oportunidad el marco viene gracias gracias